Oye, ahora es cigarrillo en el 15 de Asua. Señores, esa gente tanque no coge en corte. Contrabando de cigarrillo fuerte fue apresado en estos días en el 15 de Asua. Miembro de G2 de Inteligencia del Ejército República Dominicana bajo la directriz del Comandante General Onofre Fernández. Están haciendo su trabajo en el 15 de Asua y no se les salva a nadie. El que cree que va a pasar se jodió en el 15 de Asua. Suscríbete al canal de YouTube, bienvenido Montapirón. Suscríbete a mi canal de YouTube, bienvenido Montapirón. En el 15 de Asua, ese hombre es bravo, 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 bravo. Un grupo, miembro de G2, todos y los uniformados también haciendo su trabajo en el 15 de Asua. Suscríbete a mi canal de YouTube. Bienvenido Montapirón. Para denuncia, 829-693-6242. WhatsApp o noticia y más. Pero en YouTube, bienvenido Montapirón. No, ábrala. Bienvenido Montapirón. Ahí, ok. Ya venido Montapirón. Ok, vengan por aquí adentro. Sigan chequeando aquí adentro. Próximo adentro. Próximo adentro. Gracias por ver el video.